Música Queridos televidentes, se va acercando la Navidad y como preparación hagamos nuestra lectura orante de la Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo primero, versículos del 39 al 45. En aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel, el salud de María, saltó de gozo el niño en su seno, Isabel quedó llena de Espíritu Santo, y exclamó a gritos, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿De dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Palabra del Señor Meditación Jesús, amor mío, te contemplo cautivo en las purísimas entrañas de tu Santa Madre, pero mucho más en los lazos sagrados de tu divino amor. Oh amor que cautivas a Jesús en María y a María en Jesús, cautiva mi corazón, mi espíritu, mis pensamientos, mis deseos y afectos en Jesús, y establece a Jesús en mí, para que yo me llene de Él y Él viva y reine en mí completamente. Amén. Queremos Señor Jesús que vivas y reines en medio de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No olvidemos que siempre su ayuda es necesaria económicamente para poder continuar con nuestra lección divina en nuestro canal San Pedro TV. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina